Este lunes arrancaron las actividades de la novena semana de la mujer en el Centro Universitario de la Costa Sur, que se realiza de manera continua para conmemorar el 8 de marzo. Durante la inauguración, la rectora del CUCOSTA Sur, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, mencionó que aunque la mujer ha ido ganando terreno en diferentes campos de la vida social, científica, académica y cultural a nivel mundial, persisten viejas prácticas que las tienen relegadas y sometidas a un sistema patriarcal. Indudablemente, la situación provocada por la pandemia del nuevo coronavirus ha hecho visibles algunas de las terribles situaciones que viven muchas mujeres, como por ejemplo el recrudecimiento de la violencia intradoméstica, el acoso, la violación y la falta de oportunidades de trabajo dignas. Sin embargo, las mujeres que pertenecen al sector salud han sido fundamentales y están siendo fundamentales en la lucha contra el COVID-19, ya sea como médicas, como enfermeras, como científicas y cuidadoras de enfermos. En esta serie de actividades que llevan por lema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, la rectora también reconoció el esfuerzo de las mujeres del plantel educativo que han participado en la lucha contra la pandemia. En cuanto a la igualdad de oportunidades entre géneros, Oliver Sánchez mencionó que no hay suficiente representación femenina en la vida pública y en la toma de decisiones. De acuerdo con la página web de la ONU Mujeres, aún no hay suficiente representación femenina en la vida pública y en la toma de decisiones. Falta mucho por trabajar todavía. Agrega la información de esta página que hay jefas de Estado o de gobierno solo en 22 países y que únicamente el 24.9% de los parlamentarios, es decir, diputadas, diputados, que trabajan en los diferentes gobiernos en el mundo, solo el 24.9% son mujeres. En estas condiciones se estima que para alcanzar una igualdad de género entre jefas y jefes de Estado se podría tardar, imagínense, hasta 130 años más. La Semana de la Mujer es organizada por el Centro Universitario con el apoyo del Instituto de las Mujeres, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, el Gobierno Municipal, el Instituto Nacional Electoral y Club de Leones. El evento que culmina el 12 de marzo incluye charlas, conferencias, paneles y programas de radio que abordan el acceso a la educación, la violencia de género y el papel de las mujeres en un mundo marcado por la pandemia de COVID-19.